Ya llegó lo nuevo de Los Elegantes de la Banda Visteando recio, a variar de madrugada Con la troco y la respeta de viejonas alteradas En la cajona hielera, con un chico de caguama Visteando recio Traigase fue las bucanas de vijero Aquí se fue con el plebe médico Los Elegantes de la Banda A la venta en iTunes y en tu discoteca favorita